Tuve una revelación. Anoche, un nuevo grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya prestaron juramento. Viajaron de lejos, desde el este, el oeste, el sur y el norte. Su llegada a este lugar, en este momento, no es un accidente. Nos traen noticias de más campamentos, como el del sur, que purgamos. Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos. Nos amenazan a todos. Todos los días, vivimos a la sombra de la muerte. Pero esa sombra no la proyectan los freakers sabiosos que nos rodean. ¡Claro! ¡Claro! Ellos son parte del plan de Dios. Ellos son parte de su castigo. ¡No! ¡No! No son los freakers los que amenazan con destruirnos. Dios es nuestro prójimo. Así es, así es. Como Noé lo hizo antes, construimos un arca para salvar a la humanidad, para salvar nuestro conocimiento y así poder reconstruir cuando las aguas retrocedan. Pero en esta era, aquí, en el fin del mundo, Dios no está enviando océanos para que se alcen de sus lechos y acaben con los condenados. Dios, esta vez no habrá bautismo de agua. No, claro que no. No. En esta última era, somos la inundación. Nos envía a nosotros para bautizar al mundo con fuego. El día de hoy, empezamos una guerra santa contra todos aquellos que invocaron la ira de Dios. ¡Iremos! ¡Iremos al norte a buscar a los depravados y los puncaremos! No sé, John, contesta. Estoy aquí. Ok, espero que estés listo porque lo haremos, lo haremos ahora. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? En el centro del lago del cráter, en la isla guisa con los militares. Desactivaste los lanzacueques. Ah, mierda, aún no lo haré ahora mismo. Llámame cuando estés listo, o Brian fuera. Debo ir hacia los lanzacohetes. Deben estar en las torres. Deben estar en las torres. Les velo en los ojos malos. Así es, sigan moviéndose Vamos, hijo de puta Eso cerrará Debo ir con Sara Escucha, Sara Teniente Whitaker, adelante Maldita sea Espera, ya voy No puede hacer guardia o lo que sea que esté haciendo allá afuera Órdenes del coronel, tengo que vigilarla en todo momento Pues al carajo con el coronel Oiga, cuide su lengua Las cosas están cambiando aquí Y si no sigue las órdenes Revisa que vaya nadie Estás bien, no hay nadie Ok ¿Cuál es el plan? Necesito que empaques tus cosas Nos vamos ¿Cómo saldremos de aquí? Está lleno de guardias ¿No confías en mí? O'Brien Aquí estoy Nos dirigimos al cono Tenemos solo un intento ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar Tienes todo, no vamos a volver Sí, lista, vamos Ok, quédate cerca Y si vemos a alguien Oye En caso de que no hayas leído mi nota Entonces, ¿quién es O'Brien? ¿Y cómo nos sacará? Te encontré gracias, O'Brien Él era soldado de Nero Estuvo ahí esa noche Que te dejé en el helicóptero Nero Sí, ya sí Pierta Quiver No, no, no Ese El contenedor Cierto Soldado Esté atento Los ojos a su trabajo Ese contenedor Ahí Ok, ve Arriba No quiero que tiren ese contenedor Mierda Él nos dejó ir Weaver nos dejó ir Mierda Más guardias Bien, quédate aquí Oye, vamos Hay que rodearnos Bueno Y O'Brien ¿El del helicóptero de Nero vendrá? Sí, mira Es una larga historia Te la contaré cuando estemos seguros Espera ¿Siguen volando? Deacon Deben tener recursos Laboratorios Aquí Pues sí Estoy seguro de que sí Mira Puedes preguntarle a O'Brien Cuando lo veas Otro guardia Espera Los distraeré Ten cuidado Soldado ¿Qué está haciendo? Lo siento señora El área está fuera de los límites ¿Cómo se atreve a responderle a un oficial? Conoce la pena por desobediencia Oye Buen trabajo Otro guardia Veré si puedo hacer que se muevan Ten cuidado Bien hecho Vamos Ya casi llegamos Ya quiero ver a Russell de nuevo ¿Tú quieres ir conmigo a Lost Lake? Pensé que iríamos a Cloverdale No, sí iremos Solo quiero verlo Es como mi hermano mayor No tenemos mucha familia restante O sí Espera Los distraeré Soldado Por aquí por favor Señora Esto está prohibido ¿Me está cuestionando soldado? Ve este rango ¿Sabe que puedo hacer que lo juzguen en la corte por insu... Oye Buen trabajo Ah, sí Tú también Puedo ver la luz del día Ya casi llegamos Sí, aquí es Estamos en el cono Ok Lo hicimos ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Él va a llegar Él va a llegar Solo hay que... Caballeros, estamos en la cima Desde donde pueden ver la increíble vista Ah, teniente Le estaba dando un recorrido de la isla A estos reclutas nuevos Estamos a punto de entrar al arca ¿Por qué no te unes? Caballeros, ella es la teniente Whittaker Dirige una parte de la investigación Del uso de veneno Para derrotar a nuestros enemigos ¡Traidor! ¡Oye! Espera ¡No, atrás! ¡Aprámelo! ¡Aprámelo! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡No! ¡Estaba tratando de decirte ¡No la escuches! ¡Él es un asesino y un espía! ¿Por qué preferirías escucharlo a él y no a mí más? ¡Iron Mike! ¡El líder de ese campamento Lost Blake lo envió aquí! ¡Es en serio! ¡Nunca había visto a este hijo de puta! ¡Corunel, él debe creerme! ¡Suficiente! Bien Te escucho No estoy diciendo Es un espía Matt, este hombre está loco Nunca lo había visto antes ¡Este mierda! ¡Llega así de repente y ahora vas a creerle a él! ¿De qué campamento dices que vengo? ¿Los qué mierda? ¡No estoy mintiendo! ¡Haz que nos enseñe su espalda! ¿Qué? ¡Eseñanos! ¡Suficiente, basta! Es mi última advertencia Bien, ahora hallaremos la verdad en este asunto No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo Capitán Curry Ese es el octavo o el noveno mandamiento No lo recuerdo bien, señor Dime lo que viste Y no me mientas, hijo Lo sabré Atacó a una mujer En el campamento Lost Lake ¿De qué mierda estás? ¡Cabo! No estaba usando una camisa El hijo de puta tiene un tatuaje Que le cubre la espalda Una mierda satánica Algo así como un perro Un perro muerto masticando una cadena o algo así Se ve diabólico Yo lo separé de ella Estaba ebrio y peleó mucho ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Haga que nos muestre su espalda Y veremos quién miente Lo siento, coronel Esto no tiene sentido Voltenlo Llevas la imagen del cancerbero El perro de Hades Qué apropiado Que te descubrieran justo ascendiendo desde el inframundo Pero tú no eres el cancerbero, ¿sí? Di con St. John Él miente Te escondes tras nombres angelicales Yo nunca lastimé a nadie Y te vistes con mentiras Tú eres Judas Escúchenme ¿Y tú, teniente? Qué conveniente que estuvieras con el errante Cuando llegó el helicóptero de Nero Coronel, no sé de qué está hablando Estuviste en un campamento Nero que fue arrasado ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? Te lo prometo, no he estado... ¡Más mentiras! Espero esto de errantes Espero que hombres como él me traicionen Pero un oficial Coronel ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel Yo Mentí Si miren mi bolsillo encontrará un radio Porque yo los llamé Los llamé y mentí Le mentí A la teniente Le dije que Necesitaba su ayuda para revisar un envío Pero en realidad necesitaba un rehén Deacon St. John Errante ¿Estás ahí? Soy Nero Soy O'Brien Errante Lo siento El cabo St. John no está disponible ahora ¿Qué? ¿Quién habla? A veces En la búsqueda de la verdad Se derrama sangre De inocentes Lo siento, querida Liberen al soldado Sarkozy, ¿era así? Sí Y Curry Quiero que encierres a este errante Mañana a las 700 será sometido a un juicio Y será ahorcado Teniente Suficiente Tenemos trabajo Ven Cuéntame más de este campamento, Lost Lake Sí, señor Todo lo que quiera Teniente Por favor Vamos Arriba ¡Tú! Bien Me pareció irte a respirar ¡Púdranse! Bien Eso significa Que la mierda no te ha acabado Ok ¿Por qué? Tu tatuaje ¿Un perro muerto mordiendo sus cadenas? Eso no se ve a diario Investigue Antes de liberarte Yo No sé Traté de entenderlo Le quitamos esto a la teniente Cuando llegó al campamento Supongo Que es tuyo Sí, es mío Y tu esposa No se llama Beth No Cierto ¿Todo este tiempo estuviste Buscándola? Sí Me preguntaste por qué Es muy simple Como yo lo veo Cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer No merece Morir colgado de una cuerda Oye, un segundo ¿Estás ayudándome? Bueno, eso significa que los van a colgar No vamos a volver El coronel es un loco de mierda Guerra santa, genocidio ¿Qué mierda es todo eso? Sí, bueno ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí Tal vez lleguemos al reino Ven con nosotros No No puedes volver La milicia te disparará No, no me voy a ir sin ella Y tengo que ir al norte Tengo que decirle a Ismael Es demasiado tarde para eso ¿Por qué? Pasaron toda la noche despejando el paso Santiam ¿Qué? Esta mañana partió un convoy hacia el norte ¡Ay, mierda! ¿Seguro de que no quieres venir? Sí, seguro Buena suerte Deacon St. John Oye, Cowie Cuando le dije al coronel sobre mi servicio militar Le dije que había odiado cada maldito minuto Pero tal vez no hubiera sido tan malo Si hubiera servido con alguien como tú ¿Sabes? Tal vez no es tan tarde Sí Debo ir al Lost Lake Debo ir al norte Debo salvar a Busser A Ricky Y a Iron Mike No puedo salvar a Sara No puedo salvar a Sara Pero a ellos sí Lo siento, Sara Lo siento Yo no me reviré Voy a encontrar una forma Voy a volver por ti Yo voy por Dios Por ti Debo ir a ese momento Tomar la carretera Santiam Está despejada Sí Ese es el camino más rápido Santiam Por aquí Al norte No 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 ¡No! Un punto de control, mierda. Esto no estaba antes. No hay forma de rodearlo. 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 ¡No hay forma de rodearlo! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo bien, tengo que volarlo para entrar. ¡Gracias! El túnel está despertando la milencia del espejo. ¡Gracias, Esquizo! ¡A maldición se apoderan! ¡En tiempo puro de un otro ordenero no podré pasar sin pelear! ¡Vámonos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, hijos de puta! ¡No sé dónde estás! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Salgan de mi camino! ¡Vamos, hijos de puta! ¡No! ¡Maldita milicia! ¡Vamos! ¡Maldita milicia! ¡Vamos! ¡Maldita milicia! ¡Vamos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos, hijos de puta que fue! ¡Gracias! ¡Tráiganos aquí, maldita sea! ¡Adid, métanle a los heridos! ¡Buzzer! ¡Viene! ¡Me dejas a ver de ti! ¡No serías muy útil a jugar! ¡Llémenos adentro! ¡Mantos malicios! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Cuidado! Regresa, Busman. ¡Regresa! ¡Dick! ¡Eres tú! ¡Sí, tráiganlos aquí, maldita sea! ¡Aquí, métanle a los heridos! ¡Buzzer! 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 ¡No serías muy útil a jugar! ¡Llévenlos adentro! ¡Vamos, maldición! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Voy en camino, Buzzer! ¡Ya casi llego! ¡Esquizo! ¡Esquizo! ¡Él está ahí, Buzzer! ¡Va por ti! ¡Están atravesando la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Deja que venga, Dick! ¡Deja que venga! ¡Buzzer! ¡Maldita sea! ¡Ricky! ¡Encampamento Lost Lake! ¡Respondan! ¡Ricky! ¡Iron Mike! ¡Respondan! ¡Mierda! ¡Dick! ¡Estás vivo! ¡Esquizo dijo que estabas muerto! ¡Encuentra a Esquizo, maldita sea! ¡Encuentra a Iron Mike! ¡Ricky, háblame! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Esquizo llegó! ¡Ejército! ¡La milicia! ¡Encuéntralo ahora! ¡La cabaña! ¡Ve a la cabaña! ¡Muévete, maldita sea! Dijo que traía suministros que quería hacer las bases. Le rogó a Iron Mike que lo perdonara. ¡Ricky! ¡Tú! ¡No! ¡Tú no! ¡Dios! ¡Iron Mike, no! Y luego se desató un infierno. Comenzaron a disparar. Yo... ¡No lo encuentro, Nick! ¡Iron Mike! ¡No lo encuentro! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡No lo encuentro! ¡Oigan! 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 ¡Se están retirando, están huyendo! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? ¡Lo hicimos, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Ve tras ellos! ¡Que no se escapen! ¡Mata a cada uno de estos malditos! ¿Dónde diablos está Esquizo? Varios lo buscamos y nadie lo ha visto. ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! No te preocupes. Encontraremos a ese imbécil. Dick, gracias a Dios. Ricky, ¿qué está pasando? Es Iron Mike, le dispararon. Oye, flojo, hijo de puta, yo quería... quería ver si quieres ir a pescar. La gente debe comer. La encontraste. La encontraste. A tu mujer. Sí, Mike, está allá afuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, yo... no hubiera podido hacerlo sin tu ayuda. Está bien. Bien. Eso es bueno. Es bueno. Quiero... quiero conocerla. Debes ser una... chica maravillosa... para haber pasado por todo eso... como mi Elizabeth. Ok, ok, ok. Toma, Mike. Mike, quiero que tengas esto. No lo quiero. Eh... Yo... yo puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba... Estaba... Estaba equivocado. No... No... No podemos lograrlo, Mike. Cuando tú estés de pie otra vez, verás que vamos a ser... Estaba... Estaba equivocado. Estaba equivocado. No... Me he equivocado. Tú... Tú. Haz lo necesario... Para... Para... Tú... Tú mantén el campamento a salvo. Rik... Sí, aquí estoy, Mike. Aquí estoy. ¿Mike? ¿Mike? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Sí, cállense, cállense. Esto no es una elegía. Iron Mike no la hubiera querido. No tenemos tiempo para esto. Porque los hombres que matamos hoy... Bueno, hay más de donde vinieron. Muchos más. Estuve en su campamento. Vi a su ejército. Y cuando vuelvan aquí, y asesinarán a cada uno de ustedes. O lo intentarán. A menos que ataquemos primero. ¡Oigan! ¡Ya cállense! ¡Cállense! ¡Escúchenlo! Iron Mike confiaba en él. Así que ustedes tendrán que hacerlo. No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike, soy un maldito errante. ¿Cierto? Puedes irte. No, no, no me pienso marchar. Mírame. Ok, busca a Busser, dile que me ve en mi cabaña. Ok, ya encontré esto en el búnker de un sobreviviente. ¿Qué? Esto es... Sí, necesitaremos un camión algo grande, como un camión de volteo. Hay que llenarlo de fertilizante. Sí, hay que mezclarlo con unos 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Ay, por Dios. La milicia convirtió a toda la isla en una fortaleza. Iré por los civiles de las cuevas, tú por los trabajadores y a quienes consideres no aptos para servir en el campamento. Ubicaron la armería y la guarnición junto a la puerta principal. Si atacamos, destruiremos el corazón de la milicia del coronel. ¿Qué hay de Sara? Bueno, ella está en una cueva, en lo que el coronel llama... ¿Pero cómo, cómo sabes que no nos matarán a todos? A Sara y a todos los demás. No lo sé, no lo sé, pero supongo que la explosión causará mucha confusión y caos y así podré ir a encontrarla y sacarla de ahí antes de que sepan qué ocurrió. Pero entiende, esto no es sobre Sara. El coronel nos declaró la guerra a nosotros y tiene un ejército listo para atacar. Mira, Iron Mike y el resto de ellos son solo las primeras bajas de esta guerra. Y esta guerra será corta si no atacamos primero. No digo que sea un buen plan. No, de hecho, es bastante malo. ¿Estás conmigo, hermano? No me lo perdería. Bueno, no podremos hacerlo solos. Está bien, ok, bien. Si alguien quiere unirse, envíalos. Envíalos a la puerta sur. Ajá. Porque cuando la explosión pase, toda la milicia irá a la puerta principal. Necesitaremos provisiones. Malditos locos. No, no, no.